Iniciamos ahora el desarrollo de la información porque surgen novedades judiciales tras el operativo realizado días pasados en la zona del Cordón. Desde el juzgado de Juan Carlos Gómez nos informa Nicolás González. Buenas tardes, adelante Nicolás. Hola, ¿cómo te va Rosario? El saludo para todos y les agrego que está bastante fresco y tirando a frío. Por cierto, la tardecita ya aquí en este punto de Montevideo, la ciudad vieja. Hoy se desarrolló finalmente las formalizaciones. Como bien lo dijiste tú, el domingo sobre las 5 de la tarde se dieron los allanamientos en tres fincas de las zonas de las calles Palmar, 20 de septiembre y Acevedo Díaz en el barrio Cordón de Montevideo por parte del Ministerio del Interior, donde fueron detenidas 11 personas. Finalmente hoy la formalización se dio de 10 de ellas. La fiscal Mónica Ferrero dejó a uno en libertad previo a las formalizaciones y aquí llegaron 10. Ya se hizo una audiencia con 8 de ellas y de esas 8 personas, 4 fueron dejadas en libertad en la audiencia de formalización y las otras 4 fueron condenadas con prisión. Atención, 3 de ellos son hombres condenados con prisión, en alguno de los casos prisión efectiva, que van a tener que cumplir 12 meses para el cabecilla de la banda, en principio la prisión efectiva, y 12 meses más de libertad vigilada. Para otro de estas personas responsables como autores de delitos de tráfico ilícito de armas con municiones y materiales relacionados en régimen de reiteración real y con un delito de comercialización de sustancias de estupefacientes en calidad de autor, también es 2 años de prisión y 4 meses de prisión efectiva. Y otro de estos 3 implicados, que son 3 hombres, como le decía, 8 meses de prisión, que en realidad lo va a sustituir por libertad vigilada y además se va a internar en una clínica para atender su adicción a las drogas. Pero también en los procesados, en los condenados a prisión por parte de la fiscal que dio a lugar el juez Gómez Ferreira, aparece una dama, una mujer, que tendrá 9 meses de prisión, que también lo sustituye con libertad vigilada por tener en su poder 3 menores a su cargo. Esto es entonces lo que se ha desarrollado hace algunas horas, luego de lo que ha sido un allanamiento que ha constatado la presencia y la incautación de mucha cantidad de droga, de muchísimas armas que hoy fueron notificadas en esta audiencia precisamente, armas de todo tipo de porte, algunas de ellas por ejemplo ametralladoras. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Leal, director de seguridad y convivencia del Ministerio del Interior, hace algunos minutos luego de finalizar esta audiencia y enseguida les cuento la otra, porque hay otro caso que también está referido a esta causa. En el edificio de Iberia, que está en la calle Palmar, fue procesado la persona que era responsable principalmente de ese lugar con prisión y la otra persona que era el dueño del edificio va a ser internado durante 8 meses, se le impuso la condición de que no puede volver al lugar y los familiares además van a vender el apartamento para que esta persona no vuelva al edificio, lo cual le va a llevar mucha tranquilidad a los vecinos. En segundo lugar, el otro lugar que se allanó, que es en la calle 20 de Septiembre, el responsable principal fue condenado con dos años y medio de prisión y la pareja también fue condenada, pero va a tener libertad vigilada durante un lapso de 9 meses. En el tercer lugar, que es en la calle Acevedo Díaz, ahí se va a formalizar a la persona que se detuvo, en primer lugar por rapiña, porque está requerido por una rapiña. Es la audiencia que viene ahora. Es la audiencia que viene ahora y se está a la espera de la captura de una segunda persona, que es un familiar directo de esta persona que quedó detenida, porque esta persona que queda detenida ahora imputada también y que estaba requerida por rapiña, asegura que las armas y parte de las drogas eran del hermano y por lo tanto una vez que se dilucide de quién era la propiedad, aunque en rigor la investigación indica que es de los dos, se va a pasar a proceder a formalizarlos por esos delitos de narcotráfico y tenencia de armas. Bien, ahí Leal explicaba que precisamente a esta hora y en este momento, compañero, se desarrolla una segunda audiencia de formalización, donde hay dos personas más de las 10 personas que hoy fueron formalizadas, estos 11 detenidos de los allanamientos en el barrio Cordona el fin de semana. Estas dos personas son esta persona que recién decía que estaba requerida por una rapiña y que seguramente va a ser condenado a prisión preventiva. Veremos cuál será el plazo, si 90 días o 120. Vamos a ver qué solicita la fiscal Mónica Ferrero, eso se está desarrollando en este momento junto con el juez Gómez Ferreira y la pareja precisamente de esta persona, de este hombre. Pero además estaría implicado ese hermano, como recién lo explicaba precisamente Gustavo Leal, pero este hermano hasta el momento no ha sido detenido y localizado por la policía. Cuando sea, se va a continuar con esta causa. Pero atención porque, como le decíamos hace algunos minutos, este caso también está referido a otro caso, el caso de un asesinato de un joven de 27 años el pasado 29 de septiembre, o sea, hace algunas semanas atrás. Lo que ocurrió es que toda esta red de venta de drogas comienza con una pareja, la pareja del cabecilla de la banda, que quiero aclarar, hoy lo dijo claramente la fiscal Mónica Ferrero en la audiencia de formalización, no es el macumbero. Esta persona no es el macumbero, el macumbero es una persona que ya está en prisión y que tiene más de 40 años. Esta persona no es el macumbero, por lo tanto esto lo aclaró Mónica Ferrero hoy, precisamente en la audiencia de formalización. Y lo que dijo es que la pareja del cabecilla de esta banda, precisamente en el barrio Cordón, lo que hizo fue... se separaron y ahí comenzó una división de alguna forma y una especie de guerra entre las bandas. La mujer quedó apostada en la finca de la calle Acevedo Díaz, el hombre quedó apostado en una finca de la calle Palmar y vendía también droga en la esquina de 20 de septiembre y Palmar. Lo que ocurrió es que comenzaron a haber diferencias entre estas bandas de venta de droga y comenzaron a haber ataques, fundamentalmente hacia el edificio Iberia. Lo que ocurrió en la noche del 29 de septiembre fue que asesinaron por error a un chico en el auto blanco del cabecilla de la banda. Aquí lo va a explicar precisamente también Gustavo Leal. El origen de este conflicto territorial nace de una pareja que hoy una de las personas que integraba a esa pareja está acá. Esa pareja se separa y a partir de esa separación empieza un conflicto donde en dos de los lugares que se allanaron era parte de los lugares de venta que tenía el hombre y el otro lugar era el lugar de referencia de la mujer. A partir de ese conflicto, el escenario principal del conflicto fue la calle 20 de septiembre, donde en primer lugar la pareja mujer le incendió el auto al hombre. El hombre después logró conseguir un lugar en el edificio Iberia amparado por un vecino que lo dejaba entrar a cambio del consumo libre de estupefacientes. Y a partir de ahí, el otro grupo de la expareja y sus familiares comenzaron a agredir al edificio Iberia. Antes de ese homicidio, en cinco oportunidades le dispararon al edificio. El día 29 de septiembre se produjo un homicidio en el auto de esta persona que hoy está procesada y que él había dejado en la calle 20 de septiembre donde en general vendían drogas y a su vez había dejado cuidando el auto a una persona que estaba en situación de calle y que había declarado en la Fiscalía de Estupefacientes por un caso unos días antes. Las personas que fueron a matar en realidad a una de las personas que hoy está presa lo confundieron probablemente, esa es una de las hipótesis que hay y mataron a la persona equivocada. Bien, a modo de conclusión entonces compañeros, de los 11 detenidos en el operativo del fin de semana, cuatro de ellos entonces a prisión, una chica prisión con libertad vigilada, otro de los hombres también y dos de ellos con prisión efectiva, 12 meses para el cabecilla de la banda, dos años y cuatro meses para otro de los que tenía fundamentalmente tráfico ilícito de armas. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con esta evidencia que por el momento no ha terminado. Gracias Nicolás, hasta luego.